...me darte una forma nueva Dejando al parero que trabajé Y bueno, no sé qué, confíes o al mes a lo barroqués Se funde y nace un nuevo vaso donde quieres ser El solo de mi vida y de mi abrazo Volver al barro para sentir mi presencia Embarrarse para ganar transparencia Y bueno, no quiero el solo nuevo que se mueva en la existencia Déjame que te sobre mi aliento Déjame modelarte a mi magia Déjame darte una forma nueva Deja a tu alparero que trabajé Deja a tu alparero que trabajé en la existencia